hola espero se encuentren bien hoy vamos a estar las moscas que están viendo acá en la morsa es una deep pupa de garilla fontaine un diseño de garilla fontaine garilla fontaine es un fue mejor dicho ya falleció fue un gran atador pescador y entomólogo norteamericano escribió un libro muy interesante que es casi considerado un libro de culto allá en los estados unidos que se llama cadiz fly donde trata varios patrones de mosca especialmente aquellos que cubren las distintas etapas de la vida de las cádices y de los tricópteros a los fríganos y yo utilizo dos patrones en especial la sparkle pupa y hasta la tipta y ven popa esta la utiliza como una emergente puede utilizar una ninfa para ir pescando bien abajo en la columna de agua vamos a comenzar anotado el suelo en la morsa esta oportunidad estoy con un tag master n 221 el número 12 puede ser tan solo más grande o más chicos y con respecto a esta mosca la coloración los colores depende de cada uno a mí me da un muy buen resultado la combinación del tan de la arena del del crema con el verde oliva y el negro y el marrón oscuro vamos a darle un par de vueltas de hilo de plomo apenas utilizar uno un poco más grueso que he dejado por alguna parte de la mesa atado pero va es donde pero también sata no voy a no voy a mentirle eso es un poquito de de plomo no hay que poner muy pesado ni pit head ni nada por el estilo a los efectos de que le dan un peso extra y que la deriva hacia lo más cercano al fondo o lo más profundo en la columna de agua bien esto no quedar y lo como siempre lo mejor un internet en color negro marrón oscuro en negro oscuro negro pero claro no no conozco voy a dejar un tac es decir bien sal bien largo porque porque con esto va a utilizar para rivetear la mosca comienzo inmediatamente donde estaba el hilo de plomo me pasa del libro para arriba y luego me voy a volver bien aseguró de este lado y si quiero voy con las vueltas flojas por arriba a efectos de no apretar y que el hilo abra el hilo de plomo bien ahora para él el perfil ese de burbujas inflado utilizo antron yarn en este color un verdecito verde militar verde oliva como digo esta es la versión o los colores que a mí me han dado resultado pero no quita que podamos utilizar blanco arena amarillo naranja área fontaine utilizaba mucho el color naranja porque él sostenía que era un color que gatillaba o servía como gatillo para las para las truchas tengo acá el mechoncito cortado lo voy a tomar de este lado lo voy a colocar del lado opuesto al mío es el lado de la cámara y voy a tratar de que quede bien de costado y voy a hacer voy a doblarlo y voy a hacer lo mismo por este lado una vez que los tengo los dos los dos lados cubiertos voy a tomarlo lo voy a estirar y voy a tratar de cubrir el anzuelo para que envuelva el anzuelo y a la hora de volverme cubra bien todo lo que es el el anzuelo y forme ese cuerpo de burbuja que es lo que buscamos lograr con este con este material lleva la punta a donde está la rebaba o donde estaba mejor dicho la rebaba pero antes voy a meter una un poquito de limpieza acá que si bien no moleste y va a quedar cubierto por todo el material cuando se ha colocado lo mismo no viene mal un poquito de corte el cuerpo voy a utilizar conejo ya está el rabbit y en este caso el color el tan tan no se ve ahí bien pero es color tan es decir arena crema es como lo veo yo pero tan sería un bronceado la traducción literal formamos el nudo el fideo y vamos para adelante cuidado con la punta del anzuelo ahora sí un poquito mejor y me quedo un pelito para completar bien ahora vamos a formar el segmentado con el tag es decir este el exceso de hilo que hemos dejado largo a propósito acá vamos a ir por abajo para una segmentación una segmentación finita que contraste con el cuerpo para darle un poquito más de realismo ahí vamos otra poco en el hilo no me vuelo loco con las vueltas es simplemente hilo bien y ahora vamos a formar el cuerpo este cuerpo de de burbuja por decirlo de alguna forma voy soltando voy distribuyendo bien para formando como un abanico o tratando de llevar fibras para arriba para abajo bien para los costados para que envuelva el cuerpo de la mosca una vez que creo que he logrado distribuir bien todas las fibras del antrón lo llevo para adelante corroboro que esté todo cubierto y al parecer sí vamos a dar dos vueltas flojitas y vamos a dejarlo unas dos más ahí parecería que está cubierto y ahora con la ayuda del punzón la lesna vamos a comenzar a levantar fibras y hacer ese cuerpo de burbuja que o de búho o de globo o bueno pónganle ustedes el nombre que quieran muy despacito uno por uno tratando de no desarmar mucho el cuerpo de abajo pero puede pasar una característica de el atado de Garry Lafontaine es que él no le molestaba que la mosca fuera no fuera prolija porque dice que los insectos no eran perfectos en la naturaleza y en cierta forma razón le asiste eso lo decimos los que no no somos muy prolijos bien aseguramos y cortamos el exceso bien al ras ahora para hacer las patas una hermosa pluma de perdiz húngara como se llama o perdiz gris que en verdad es un nombre correcto yo acá tengo la pluma preparada he limpiado bien abajo con mucho cuidado con una muy delicada a medida que vamos sacando fibra se va desarmando el el canuto vamos a decir de una forma y queda una pluma el rakis y queda una pluma muy delicada voy a cortar formando un triangulito y lo vamos a colocar en uy ahí está no quería cooperar bien ahora vamos a llevar para adelante con mucho cuidado sin tratar de no romper la pluma son plumas muy delicadas cuando se las manipula pero una vez ya en la mosca no hay problema vamos a girarla que quede bien abierto bien separadas las fibras y vamos a asegurarla atrapándola ahí pareciera que está asegurada bien no las peinamos las dejamos así con un poquito con el dedo las llevamos para atrás apenas y vamos a buscar de nuevo el dabbing de conejo y en este caso el marrón oscuro y vamos a hacer una linda cabecita y con el mismo dabbing vamos a cubrir un poco las fibras de las fibras estas de perdida del jacre sueltita sin quede bien no es un dabbing apelmazado más bien suelto y ahí si vamos a darle un poquito más de presión efectos de formar bien la cabecita de la mosca bien estamos bien hacemos el nudo final uy se salió vamos de nuevo que tuvimos un problema técnico puede salir mal diría ya sal no ya sal no ahora to some ahora si asegurado cortamos y cementamos bueno espero que les haya gustado si es así denle like este video comenten si no se encuentran suscriptos los invito a suscribirse ayuda mucho al canal nos vemos en la próxima mosca